Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en otro itinerario. El agua es la principal característica de muchas localidades costeras de Costa Rica y en Tamarindo, sin duda alguna, ocupa un lugar primordial. Ya sea que usted está en busca de nadar, refrescarse o adrentarse en aventuras acuáticas. Aquí siempre hay algo para todos los tipos de amantes marinos. Aquellos que quieran sumergirse en el agua, solo necesitarán ir a la playa con su toalla y prepararse a tener un día lleno de diversión. Si usted no desea tener mucho contacto debajo del agua, actividades como el surf, el kayak, paseos en velero y la pesca deportiva son algunas de las actividades que podrá realizar aquí. El surf es muy popular en Tamarindo, ya sea que desee practicarlo o simplemente ver a los surfistas desde la playa. Esta zona es un buen lugar para los surfistas novatos. Incluso las olas y el viento son conocidos por ser tranquilos, así que los que tienen solo un poco de experiencia serán capaces de surfear muy fácilmente. Si usted no tiene la experiencia necesaria, siempre puede inscribirse en alguna de las escuelas de Zorro. Una de las experiencias al aire libre más populares en Tamarindo es disfrutar del Parque Nacional Marino Las Baulas. Este lugar es un área protegida que sirve como un santuario para la población de tortugas marinas. Estas magníficas criaturas utilizan esta área como un sitio de anidación, sin temor de ser capturadas o que se roben sus huevos. Después de un emocionante día entero explorando Tamarindo, podrá haberse tentado apreciar un hermoso atardecer. También hay gran variedad de bares y discotecas, abiertas para que usted pueda tomar una copa y azotar baldosa en la pista de baile. Mientras tanto, nosotros nos vemos en el siguiente itinerario por Hidrobaix.